¡Oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La constituye este bajo! ¡Oh, eh, oh! ...compatriotas, que son un familiar directo, víctimas de la violencia. El resultado de que, haber visto por las redes, como se les agredía, decían, genocidas realizarán una concentración para mentir. Hemos sentido la autenticidad, el testimonio de ciudadano y ciudadana. Sencillo, el desolame y el desolana, ellos son una muestra de la mayoría de esas 43 familias que han sido dañadas. Y, desde temprano, advertíamos al gobierno, al Estado español, a sus autoridades, de que haya amenazas y que haya antecedentes, porque quienes pregonan que el derecho de expresarse brevemente, reunirse y manifestar pacíficamente los atributos de su modelo democrático, y exigen que en Venezuela eso supuestamente se respete, porque supuestamente no se respeta, deberían dar el ejemplo y pidiendo que se apose, se amenace a quien quiere expresar la visión que tiene de lo que pasa en su país. Y, de un tiempo para acá, a cualquier acto que yo asisto, académico, conferencias, charlas, foros, coloquios, conversatorios, convocados libres y públicamente, por instituciones o organizaciones o movimientos legítimamente constituidos en España, son inmediatamente acosados para tratar de boicotearlos. El 20 de abril, en Oviedo, fui invitado a una organización, dedicamos a una conferencia con 7 personas, sin embargo, un grupo fuera, enaldecido, dedicado a obscenidades, etc., no pudo sabotear el evento, pero mediáticamente transmite que supuestamente hubo un repudio masivo de la población de Oviedo, ¿no? No es verdad. Y el día siguiente yo fui a la jueza e intentaron evitar que las personas convocadas por una organización de derechos humanos, si mal no recuerdo, y una organización política, ingresaran a una conferencia, llamaban prostitutas a las damas que asistían y asesinos a pobladores de Aranjuez, varios de los cuales me dijeron, embajador, yo no tengo posición tomada, quería escucharle. Y después de la actitud de los de la puerta, me inclino porque pensar que todo lo que usted nos está diciendo es exactamente así. Bueno, a la salida de Aranjuez, quizás por la frustración de no haber podido impedir el acto, intentaron agredirme físicamente. Caminé cerca de 70 metros hasta mi coche y la policía, yo pensé en ese momento que era independencia de la policía municipal, que no eran antimotines, nada por el estilo, dejó que rebasaron la barrera y casi me agredieron físicamente. Y en cada anuncio de algún evento para hablar de la constituyente o de la realidad venezolana, surge inmediatamente amenaza. Los compañeros que han venido, venezolanos con todos sus derechos, a presentar con tanta belleza, nobleza, un mensaje donde están privilegiando el llamado a la paz para que no ocurra nunca más, para que no siga ocurriendo muerte. Por encima del merecimiento de la justicia, están llamando a la paz. Y eso no es el penal. En las redes le llamaban genocidas. ¡Joder! Porque el suelo estera, este es por eso me postuló Para escribir la historia Con la constituyente Y el pueblo quien decida Hago algo así que vente ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Vamos todos... Gracias por ver el video.